Los regidores del bloque opositor del Consejo Municipal de Pérez Celedón pidieron a la presidencia que cumpla con el acuerdo de brindar un homenaje a dos estudiantes del Liceo Unesco que realizaron una buena acción y ayudaron a un adulto mayor. Se trata a los jóvenes Jordani García Vega de la sección 1010 y Gerson Herrera Mendoza de la sección 18, ambos vecinos de la Comunidad de Tierra Prometida. A esos muchachos les tomaron una fotografía mientras ayudaban a alar una carreta cargada a un adulto mayor, esa imagen se hizo viral, por eso se acordó que en el mes de mayo se les brindaría el reconocimiento, sin embargo ya se pasó el tiempo y no se tiene ninguna fecha. Como le dijimos a los chicos que le ayudaron a aquel muchacho subiendo a la UNESCO con la carreta, que nunca se realizó incumpliéndose un acuerdo de ese Consejo Municipal, porque el acuerdo decía el mes, no decía en julio, y entonces los acuerdos de Consejo tienen que cumplirse, como espero que de esa sesión extraordinaria se cumpla. O sea, no es uno sí y otro no. Y entonces me parece apropiado, justo, necesario eso. Compañero José Luis, señor presidente, usted se comprometió a, el acuerdo quedó así, en una de las sesiones del mes de mayo del 2022, y se aprobó unánime, se le haría un reconocimiento a los dos jóvenes estudiantes del Liceo UNESCO. No sé si fue que se le pasó la fecha o alguna cuestión, yo creo que se puede retomar, porque sí, sí fue una deuda muy grande con este Consejo, ¿verdad? Pero pedirle una disculpa, de verdad, a la mamá de los chicos estos, porque ella ha estado bien interesada, y los chiquillos también llamando y preguntando, ¿verdad? Y qué pena, de verdad, que yo sí quisiera pedirle vehementemente, señor presidente, que los acuerdos, y especialmente cuando se trate de personas, pues que se cumplan en los tiempos establecidos, para así, pues no lastimar sus susceptibilidades, ¿verdad? Entonces, sí, aprovechando que los compañeros, este, tocan el tema, pues me uno a ellos, para disculpar a este Consejo Municipal, con la familia esa, ¿verdad? Porque sí están bien interesados, y han estado preguntando por esta actividad. Al respecto, el presidente municipal indicó que no se han olvidado del acuerdo. Nosotros hemos estado en coordinación con la familia, ya se les hicieron videos y de todo, si viene la, si estamos de acuerdo, pero si se están trabajando en el acto, no es para hacerlo bien, pero tienen ustedes todo el derecho de decirlo. Ahora está pendiente la fecha de la sesión municipal, donde se les hará el reconocimiento. Gracias.